Ayer conocí el amor, me lo dijo el corazón, pues al verte a ti mujer, se me quiso desprender, por primera vez en ti, a mi pecho palpitar, y se vi que fue por ti, pues ayer te conocí, que voy a hacer, si para ti, soy un esclavo, soy un esclavo de este amor, que es imposible, que voy a hacer, si para mi, eres un sueño, algo tan grande, que solo viene del cielo. Ayer conocí el amor, me lo dijo el corazón, pues al verte a ti mujer, se me quiso desprender, por primera vez en ti, a mi pecho palpitar, y se vi que fue por ti, pues ayer te conocí.